Y lo que me platicó ahorita está muy sacado de onda, muy sacado de onda, porque el gobernador no le dio el dinero para tres proyectos que son muy importantes para la población, entre ellos un centro para autistas, que es no tener madre, pero que me vuelve a confirmar lo cruel que es Morena como gobierno. Imagínate que cuatro diputados o cinco de Guerrero en el Congreso no aprobaron el Fondo Extraordinario para la Ayuda a Guerrero. O sea, ¿en qué pinche cabeza te puede entrar eso? ¿En qué cabeza te entra que un gobernador por caprichitos no le dé el dinero para curar autistas o ecología? ¿En qué cabe el centro? Yo no le entiendo. Yo creo que la diferencia entre PRI, PAN y estos es una muy grande. Los tres a lo mejor son corruptos, pero puta, sabían gobernar. Estos imbéciles no tienen ni la más remota idea de lo que es gobernar. Y temprano que tarde te termina dañando, ¿no? Y ve al Estado, una ciudad bellísima, llena siempre los fines de semana, contra un Estado lleno de violencia y marginación. Dices, ¿qué pedo? Gracias.